Seguimos contigo aquí en Ampliación de Noticias y en RPP La Voz de Todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño esta mañana. Llegó el momento de bailar, sí, ¿por qué no? Porque bailar también puede ser una forma de sanar diversas heridas. Está con nosotros Bania Macías, ya todos la conocemos. Ella es bailarina de ballet clásico y de danza contemporánea, fundadora de la Asociación Cultural de Uno, productora, promotora cultural y gestora social. Además, nos presenta un libro denominado Bailar para Transformar la Vida. Bania, bienvenida a RPP. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Encantada. Súper feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Bania, yo mencionaba hace unos instantes que la música, el baile, puede servir también para sanar diversas heridas. Estamos hablando de heridas del alma especialmente. ¿Cuánto te ha ayudado a ti la labor artística que has podido realizar y el acercamiento especialmente con chicas, chicos de zonas vulnerables que han encontrado en el baile, en la danza, también una forma de desarrollarse? En realidad, D1 ya tiene 18 años transformando vidas a través de la danza y empezó un poco como una hipótesis. En ese momento no había toda la evidencia neurocientífica que hoy tenemos a la mano y que nos da tanta luz de los beneficios que nos da la danza, el movimiento, en todo el arte en general. Nosotros nos hemos especializado en poder, en el desarrollo social y en la transformación personal y social a través de las artes. Tanto que hemos desarrollado programas como Red del Arte, por ejemplo, que hoy día ya están siendo aplicados en las escuelas públicas a través de tutoría, de arte y cultura para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Y a la vez con la escuela, dando talleres, pero esos talleres apelan también al desarrollo de los socioemocionales. Entonces creo que hoy día ya tenemos evidencia de que esto es un hecho y que realmente cala. Y también los testimonios de tantos líderes que se han formado en D1 y que hoy día están siendo exitosos y haciendo con sus vidas lo que ellos desean. Claro. ¿Hay alguna de esas historias que te haya conmovido especialmente, Vania? Historias que me conmoven son viles, ¿no? Todo el tiempo. Hay muchos, muchos jóvenes, y lo menciono en mi libro, en realidad desde mi propia vida hasta historias como la de Luis Carrera. Es un orgullo para el Perú. Él ahorita está rankeado entre los mejores divoys en el mundo. Y él fue de Ventanilla, de Valle Verde. Él fue parte de uno de los programas sociales en D1, que es el programa de formación integral. Y hoy día es un líder de cambio. Y así como él, muchísimas chicas, chicos que hoy día están triunfando, ya sea en el Perú y en el extranjero. Entonces creo que eso da fe de un poco el trabajo y ese poder de mirarse a uno mismo y de poder amarse a uno mismo con lo que viene. Te voy a hacer una pregunta que seguramente muchos de nuestros oyentes y televidentes se hacen. ¿Se necesita un don especial para bailar o uno puede desarrollarlo a través del tiempo? Por supuesto que uno puede desarrollarlo a través del tiempo. Esto lo he visto, lo he visto clarísimo. He visto personas que no tenían absoluta cero fe. Me decían, soy dos pies izquierdo. Exacto. Se escucha mucho esa frase, ¿no? Tengo dos pies izquierdos, yo no sirvo para bailar, dicen algunos. Sí, y realmente eso no es cierto, ¿no? De todas maneras hay gente que tiene un don natural y se le hace muy fácil. Pero como yo siempre digo, el 80% es trabajo, 20% es talento, ¿no? Importante, importante. Bania, cuéntanos un poquito de Bailar para Transformar la Vida. Bania, ¿cuánto te costó escribir este libro? ¿Cuánto te costó trasladar también estas experiencias al papel para que todos podamos también ser parte de tu historia? Fue una experiencia maravillosa. Yo no me he formado como escritora, pero la verdad es que el equipo de Penguin Random House, ¿no? La editorial me dio esta oportunidad y fue un proceso bastante largo, ha sido durante pandemia. Y la verdad es que he entrado muy, muy profundo, ¿no? A realmente entender todo este proceso que he tenido desde que empecé a moverme, ¿no? Desde muy, muy pequeña. Entonces, es un poco la historia de mi vida y en paralelo la historia de todo lo que ha sido de uno y las historias y todo lo que se ha gestado estos 18 años, ¿no? Tienes 18 años ya en esta labor tan importante. Una mayoría de edad, Bania, ¿qué se viene para más adelante? Bueno, como te mencionaba, estamos muy orgullosos de poder estar trasladando la metodología que hemos desarrollado de transformación social a través del arte a las escuelas públicas. La escuela está bulliante ahorita, está que, digamos, está en todo en la efervescencia del verano. Entonces, tenemos a muchos estudiantes, tenemos programas maravillosos como el Summer Camp, que son de 4 a 12 años, para niños y niñas. Luego está el programa Top, que es un programa de entrenamiento intensivo para adolescentes de 13 a más. Y luego tienes las clases regulares en Miraflores y en Chorrillos, ¿no? Entonces, la escuela está con todo ahorita. Y luego, bueno, hay algunas novedades que todavía no puedo adelantar. Estamos ahí gestando varios proyectos para el año. Pero, en realidad, súper contenta con la escuela y con los programas sociales que se vienen, ¿no? Para los padres de familia que nos están escuchando, Bania, ¿por qué es importante incentivar en sus hijos el desarrollo de alguna actividad artística? No nos quedemos solo en el baile. Puede ser la pintura, puede ser el canto. El arte es grandioso y maravilloso. Hay distintas alternativas, pero ¿por qué es importante que desde casa podamos incentivar a nuestros hijos con el fin de que puedan abrazar alguna actividad artística? Jorge, lo que tiene el arte, que es maravilloso, es que nos permite poder equivocarnos. Y que eso está bien. Las personas más creativas y que han, digamos, destacado. Porque hoy día, en realidad, el conocimiento está a la mano del mundo. Las personas que realmente destacan son esas personas que miran fuera de la caja. Que son capaces de lograr con su vida lo que ellos deseen, ¿no? Los que tienen esas habilidades sociales y emocionales para poder aguantar el caerse y volverse a levantar. El arte te permite eso, ¿no? El poder realmente apelar a entender tus emociones, a poder decir, me siento de esta forma y lo valido. Y lo valido a través de mi movimiento, a través de una expresión artística. O sea, también el hecho de darle herramientas muy precisas a nivel motor, a nivel de coordinación. Ahí ya estamos entrando a cosas muy elementales que se conocían. Pero yo estoy entrando más allá, ¿no? Y al proceso que usa el arte para poder entrar a las emociones, creo que en ese aspecto es poderosísimo. Y yo lo he visto, digamos, he visto la diferencia de cuando se hace o no se hace, ¿no? Entonces creo que es una recomendación para todos los padres el que realmente incentiven que sus hijos salgan un poco de los videojuegos, que salgan un poco de las pantallas, que vayamos a esa conexión, ¿no? Con otras personas, esa conexión con uno mismo. Que dejemos un rato el celular, ¿no? Y nos pongamos a bailar, ¿por qué no, Bania? Totalmente, totalmente. De todas maneras necesitamos más endorfinas, necesitamos más serotonina, y eso nos hace más felices y nos hace ver la vida de una manera distinta y mucho mejor. Exacto, ya se ha confirmado, ¿no? Que bailar, estar inmerso en una actividad artística te produce eso, precisamente estas sustancias químicas que tiene el cuerpo y que ayudan, en pocas palabras, ¿no? A reconocer la felicidad y a verla y a vivirla plenamente. Por supuesto, eso ya está completamente demostrado. Y no solo eso, sino que en la danza lo que tienes también es el aspecto comunitario. Entonces puedes estar en conexión con otros, ¿no? Y gestar una comunidad de algo que te gusta hacer. Entonces, eso también está demostrado que es una, digamos, receta para la felicidad. Definitivamente. Y para finalizar, el tema de las habilidades blandas también, ¿no? Que tanto se piden ahora o se exige también, incluso en términos laborales, que también pueden ser desarrolladas a través de una actividad artística, de vivir en comunidad artística. Y esto es importante, por ejemplo, para un niño o un adolescente. Sí, específicamente nosotros nos hemos especializado en eso, ¿no? Ajá. Les contaba de este programa que hemos desarrollado, que es el Summer Camp, le decimos el campamento de verano, en donde los niños y niñas tienen entre 4 y 12 años y los separamos entre exploradores, creadores, soñadores. Entonces lo que hacemos es realmente usar la improvisación, usar el teatro, usar la danza, usar la música, usar todas las herramientas artísticas para que ellos puedan realmente conectar con sus emociones y a la vez desarrollar esas habilidades, digamos, no solo las habilidades blandas, sino también las habilidades en sí de la disciplina, ¿no? Entonces creo que eso lo recomiendo muchísimo porque determina mucho el proceso que tú tengas para hacerlo. Y eso es clave. Perfecto. Bania, muchísimas gracias. ¿Dónde encontramos Bailar para Transformar Tu Vida, por favor? Está en todas las librerías, así que ya no dejen de comprarlo. No sé cuántas copias quedan, así que vayan a comprarlo porque realmente es muy fácil de leer. Es una lectura de textos muy cortos y la verdad es que estoy segura que se van a llevar algunos aprendizajes que con humildad he compartido. Perfecto. Yo ya tengo el mío, pero falta tu firma, Bania. Te comprometo, por favor. Por supuesto, claro que sí. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Bania Macías, extraordinaria. Realmente todos la conocemos. Una de las promotoras culturales más importantes de nuestro país. Hay que buscar el libro Bailar para Transformar la Vida. Muy recomendado y recomendable también. Volvemos con más aquí en Ampliación de Noticias y en RPP La Voz de Todos.